Hoy se fue un grande. José José, el príncipe de la canción. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, fue el hijo primogénito de Margarita Ortiz, concertista de piano, y José Sosa Esquivel, tenor de ópera. José comenzó a cantar en la década de los 50s bajo el nombre de Pepe Sosa, pero fue hasta 1969 cuando cambió su nombre a José José, y ahí comenzó su éxito. En 1970, José José participó en el segundo festival de la canción latina, donde interpretó el tema que lo llevaría a ganar el tercer lugar del concurso y a posicionarse como un cantante de talla internacional, el triste. A lo largo de la década de los 70s, obtuvo diversos éxitos musicales, entre los que se encontró El Príncipe, canción que interpretó después de que se lo conociera como El Príncipe de la canción. Durante la misma época, su problema de alcoholismo comenzó a agravarse, orillando a que se le deteriorara poco a poco la voz. El 1983, grabó en España su más exitoso álbum titulado Secretos. Este fue el disco más vendido durante toda su carrera. Hasta la fecha, se han vendido 11 millones de copias de este material. Este disco contiene canciones como Lo Dudo, Cuando vayas conmigo, voy a llenarte toda, A esa, Lágrimas, entre otras. Con él, José José recibió 22 discos de oro y platino. A lo largo de su vida, el Príncipe de la canción tuvo varias etapas de alcoholismo, lo que causó el paulatino desgaste de su voz y varias complicaciones médicas y problemas financieros. Un tiempo muy valioso, porque hubiera realizado otros sueños recreacionales. Pues tenía razón, si en un momento dado te tomas una copa y te haces sentir bien, o pruebas la marihuana y te haces sentir bien, o pruebas la cocaína, o lo que sea que te haga sentir bien, pues es una recreación. Lo más importante que aprendí ahí, nunca se preocupen por el futuro, porque el futuro es de Dios. Que aprendamos a vivir el día de hoy, como los alcohólicos. Solo por hoy, no voy a beber. Además de su carrera como cantante, José José participó en diversas producciones cinematográficas, entre ellas, Gavilano Paloma, su película autobiográfica. En 2005, recibió el premio Grammy en reconocimiento a su carrera artística. Antes de recibir el galardón, había sido nominado nueve veces al reconocimiento gracias a sus éxitos. Posteriormente, en 2008, recibió la estrella de la fama en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Nevada. A la par de sus éxitos, también resurgió el fantasma del alcoholismo y la drogadicción, los cuales empeoraron los cuadros de diabetes, efisema y diversos padecimientos que le causaron parálisis, afectaciones en una pierna y la pérdida de su voz. En marzo del año pasado, el cantante aceptó en un video que enfrentaba el reto más grande de su vida, el ser diagnosticado con cáncer de páncreas. Pese a ello, el príncipe de la canción jamás dejó de recibir el amor y admiración de sus fans, entre los que se encontraban otros famosos con quienes grabó duetos, y los cuales le rindieron un homenaje, con el álbum Un Tributo, a José José, en los que figuraron nombres como Alex Intec, Jumbo, Café Tacuba y Julieta Venegas, entre otros más. Este sábado 28 de septiembre de 2019, una de las estrellas más brillantes del firmamento musical ha dejado de brillar. José José murió a los 71 años de edad en un hospital de Miami, Florida. Tan solo queda el legado de sus éxitos que hicieron vibrar a millones de corazones en distintos rincones del mundo. Descanse en paz, el príncipe de la canción, José José. Un día llegará que ya, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no.